¿Estamos sabiendo cómo tomar las fotos? Yosete y Genesis Hurtado rompieron su silencio y se pronunciaron en las redes sociales dos días después de darse a conocer la detención de su padre, Andrés Hurtado. Queremos informarles que estamos al tanto de la situación, pero debemos seguir adelante con nuestras actividades y compromisos. Agradecemos de corazón todo el apoyo y cariño de nuestros seguidores, cita el texto firmado por Yosete y Genesis. La detención del cómico Andrés Hurtado podría abrir toda una caja de Pandora en la que el Ministerio Público podría citar a los familiares del presentador. Por otro lado, Yosete decidió relajarse en una casa de playa y reapareció con sus mascotas disfrutando de la brisa marina. Al parecer, la influencer prefiere continuar creando contenido y mostrándose como si nada hubiese pasado. Ayer fue una locura, yesterday was crazy, porque primero teníamos ese outfit de los posts que acabo de poner y de ahí salimos volando a la casa de mi amiga Tania and then we went running to my friend Tania's house para cambiarnos la ropa para el otro evento y regresar afuera. Un testigo y colaborador del caso manifestó que Andrés Hurtado mantenía a sus hijas, ya que las influencers no tendrían dinero. Sin embargo, Yosete dejó en claro que ella trabaja con las marcas más reconocidas del mundo, a pesar de no ser conocida internacionalmente. Ok, hora de ir a evento número 2. Nos vamos al segundo evento. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.